¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! Cada día nos acercamos más ya a la Navidad y de verdad que, pues, yo cumpleaños. ¿Quién está festejando algo? Escríbanos, llámenos redes sociales. Estamos en todos lados. No hay pretexto para que no se comunique con nosotros. Y hoy me voy a ir de vaga, chicos. ¡A dónde vayas! ¡Quiero saber! Más adelante les voy a platicar. Nos vas a dejar en intriga. Me voy a ir. En un ratito más para traerle muy buenas nuevas para que se anime a estrenar algo. ¡Excelente! Muy seguro que va a ser bueno. Y es que el día de hoy, la verdad es que es un día muy especial, sobre todo aquí en el sur de Tamaulipas, porque para quien no lo sabe, el día de hoy... Debe ser feo tenerme y después perderme. Hoy no voy a salir para que los feos agarren algo. ¡Ay, sí, teníamos! ¡Está muy buena! ¡Está muy buena! Y bueno, pues hoy, 16 de diciembre, es el día oficial en el que se inician las posadas, que hoy, pues no las habrá, no habrá posadas, pero se supone que hoy, 16 de diciembre, es así, se oficializa. ¡Y por qué! Anda de vacaciones, pero está viendo el programa, y me encanta porque esa sonrisa, esa forma de ser, tan buena onda, ¿verdad? ¡Tan especial, tan cálida, tan humana, la amamos! Como Lili, no hay dos, y lo cierto es que tenemos el privilegio de que toquen nuestras vidas con esa bondad y esa sonrisa que la caracteriza. Así es, Lili, que tengas un muy, muy bonito día y que te apapachen mucho, sobre todo. Y también el Chato, cumpleaños hoy, Oscar Rodríguez Lugo. Oscar Rodríguez Lugo, un abrazo para él, que ya tuvo ese... ¡No, no le va a tocar! ¡Ah! ¡Quién sabe, quién sabe! No creo que le andes cuidando de todo lo que ha hecho. Es que tenemos la paz y con el Chato, a veces son amigos, a veces enemigos, y sí, ¿no? Amigos y rivales. Peleamos, nos arreglamos, nos contentamos, pero ahí andamos. Oigan, y felicidades a quienes hoy festejan santo, a todas las Adelaidas, muchas felicidades también. Y bueno, pues los que festejan algo especial, celebran algo especial, bueno, pues un abrazo. Y un abrazo también para nuestros comandantes. Vamos a seguir el Chal todo el rato, pero también, mi querido Oscar, Marco y Andrés. ¡Marrones! ¡Marrones! ¡Ándale! Como que me tocaba ya también. ¡Chutos! Oye, ¿tú me andas también tan perdida en esos colores? ¡Ándale! ¿Qué tal, pelón? Hola, hola. Feliz, igual que ustedes, de poder abrazar a esta queridísima compañera y amiga Lili, Lili Ortega, que es la verdad. Estamos platicando y me están chuleando mucho mi cabello, mi maquillaje. Quiero aprovechar para mostrarles aquí de una vez, de una vez. Mande, ¿sí? ¿Te gustó? Bueno, pues, si a usted también le gustó, allá desde casita, les quiero platicar que yo muy temprano me arreglo en Bacerot Beauty Center. Tienen muchos servicios para ti, no solamente maquillaje, empeinado. Y que también, de hecho, me acabo de hacer el microblading en la ceja. Muy, muy recomendada. Visítala, se encuentra en Avenida Wisconsin. Ahí te está pasando todo, en calle Wisconsin. Ahí te está pasando todos los datos para que agendes ya y luzcas guapísima. Guapísima y hasta guapísimo, porque tienen área de barber también. May, andas de allá para acá, todo, nada, pero jamás que no está trabajando. Oye. Nomás andas tonteando. Te quería preguntar algo, Marcela. ¿Eh? Dale cuenta de que, o sea, la mera verdad, ¿qué día naciste? Yo nací el 26 de abril de 1990. No manches. Sí. ¿Qué mensaje o qué? Qué casualidad, oye. El mismo día que cumples años, ¿eh? O sea, son coincidencias. Ay, no, hombre. Eh, te tengo chistes, tío. Te da cuenta de que... Échamelo, échamelo. Iba un ajo, un ajo, un ajo nomás, con su mamá, la ajo, la señora ajo. Iban caminando hacia la escuela, así, de los ajos, así, iban, así, caminando, así. Y venía, y el chamaquillo iba, le traía la mano a la señora, el niño ajo, así. Y ven, joder, joder. Y el niño venía, así, como que, ay, espérate más, espérate más. O sea, le hacía así, espérate más, espérate más. Y le cuentara que... Le dice, oye, hijo, apúrale, porque vamos a llegar tarde a la escuela. Y ahí va el ajillo, corre, corre, así. ¿Y qué pasa? Y le dice, oye, oye, tranquila, mami, porque mi ajito. Ah, o sea, está bonito eso, o sea, ¿no? Bueno, te dejo, mejor voy para acá, vaya. Ahorita te voy a platicar. ¡Carlillo! Ya estamos, ya estamos completamente en vivo para que vean. Que sí, saludos a Maritza, todos ahí en el estudio. Y hoy les tengo que platicar, el sueño de todos en algún momento de nuestra vida es un auto deportivo. Y para platicar acerca de cómo puedes comprar ese auto deportivo de tus sueños, un Camaro, ya está de este lado, Alejandro, porque de este lado tenemos el negro y acá el blanco. Alejandro, cuéntamelo todo, porque hasta es nuevo modelo. Así es, verás, el Camaro tiene algo distintivo que verás año con año, tiene algo muy nuevo y en lo que te puede sorprender. Me gustaría platicarte de nuestro emblemático deportivo, que es el Camaro, nuestro Muscle Car de casa Chevrolet. Es cuestión de agendarnos, únicamente con que llamen aquí a la agencia, tenemos lo que es el teléfono, ya lo conoces, que es el 230-2300, para que te contactes con alguno de tus asesores y agendes tu prueba de manejo para que vengas, conozcas el... En blanco, en color negro, ahí rojo. Así es, tenemos una amplia gama de colores en este vehículo, que es nuestro bebé deportivo. Que se los lleven a su casa, también tienen esa opción. Con todo gusto, únicamente con que digan, ¿sabes qué, Alejandro? Me gustó el Camaro, me gustó como lo presentaste, quiero conocerlo en persona, pero ¿sabes qué? No quiero salir de mi casa. No te preocupes, solamente, Matt... Ahí voy. ¡Uy, no, qué cosa! Y estás ahí en un modo de manejo. Y está leve. Estás ahí en un modo de manejo, permíteme presentarte mi modo favorito, que es el de pista. A ver, veamos. Ándale. Y con conectividad, ya sea Bluetooth, sea lo que... Ir también de este lado, pues, la... Iba a decir, a ver, vamos a... Ándale, ándale la cajuela. Muy bien, vean a nota o visitándolos igual con todas las medidas. Sin problema alguno, únicamente tenemos... Este, con que se contacten, tenemos ya en su teléfono, como te decía, tenemos también página. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!